presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal bueno en estos momentos estamos ya presenciando por acá las imágenes están en mantecando el palo encebado así es que el día de hoy vamos a estar por acá grabando ya lo que será el gran concurso del palo encebado aquí en estos momentos están ya en mantecándolo ahí podemos observar vamos a continuar grabándole desde este punto por acá en la gran feria que se vive en san lucas camasca exactamente por acá continuamos ya en estos momentos pues con la gran mantecada del palo encebado y para los que se van a subir a bajar ese premio ahí podremos observar ya cuando se esté desarrollando el gran concurso del palo encebado bueno claramente continuamos por acá presenciando las imágenes de la en mantecada del palo encebado así como se lo escucha aquí les sigo mostrando las imágenes y los que están ahí comiendo que pero que ellos que bueno así también tenemos personas que nos visitan de otras comunidades y aquí pues los tenemos comiendo tamales también va exactamente aquí los tenemos comiendo tamales técnico del equipo a ustedes fueron los que ganaron ahí el campeón a sus campeones casi lo mismo de qué lugar nos visitan ustedes del roble piraera de piraera lempina o ya qué bueno y algún saludo que quieren enviar algunos familiares hasta eeuu recuerden que los vídeos van a estar en ediciones mendoza un saludo para todos los que han sido parte del maratón también hasta las veas tomino benítez alejandrino mercedes a todos los y los demás de roble todas las apoyados a parte el saludo de parte del equipo maratón equipo maratón desde piraera disfrutando los tamales ya en esta hora de la noche ubicados por acá en este punto de san lucas camasca vamos a continuar por acá grabando claramente el día de hoy para que usted pueda ver mediante esta pantalla por acá los amigos que están disfrutando los tamales en esta gran feria de san lucas camasca así es que ya en unos instantes estaremos ingresando hacia el interior de la iglesia también para poder grabar alguien que quiera mandar otro saludo quiero agradecer a la comunidad agradecer a toda la comunidad por la invitación que nos han hecho nos han tomado en cuenta y estamos muy agradecidos están ricos los tamales bueno felicitarles los chingones feliz fiesta para que la paguen bien exactamente bueno ahí teníamos las palabras muchas gracias vamos a continuar por acá y aquí es el lugar donde se hacen los tamales exactamente hacia este lugar ahí tenemos ya el lugar donde se hacen los tamales bueno en unos instantes vamos a ingresar ya al interior como le menciono mientras tanto pues ubicados por acá desde la iglesia afinando cuerda va o si se va a tocar una bueno aquí afinando cuerda los del conjunto ya que en unos momentos se estará dando inicio la gran bueno a ver misa o celebración usted misa bueno bueno así es que por acá les sigo mostrando las imágenes vamos a continuar grabando y les cuento que por acá tenemos una pila también ahí puede ver así es que acá tenemos las tomas y por acá en la parte de adentro de la iglesia también aquí podemos observar ya desde el interior de la iglesia las imágenes que les seguimos llevando a ustedes que ven nuestra pantalla en unos instantes estará iniciando la gran misa y usted la podrá observar mientras tanto pues continuamos bueno hoy le están echando hasta agua a ese palo ahí aceite a modo de que nadie se suba no no después le van a dar la pasadita adjunto ajá pasadita adjunto también una pasada bueno ahí vemos claramente en estos momentos están untándole aceite ya por último ahí podemos ver continuamos con más caminar y surnos caminando podemos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin vida ni despezar ciudad de invernidad otra ciudad que no se acaba sin vida ni despezar ciudad de invernidad otra ciudad que no se va sin vida ni despezar en un estilo de unidad la vendenidad Seremos caminantes, pues solo caminando podemos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, ni pena ni tristeza, ni la inseguridad. Otra ciudad que no se acaba, ni pena ni tristeza, ni la inseguridad. Festejada Jerusalén, gocen con ella, todos los que la aman. Alégrense de su alegría, los que por ella llevaron luto. Se alimentarán a sus pechos, y se saciarán de sus consuelos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a preparar nuestro corazón para participar de la Eucaristía. Pidiéndole perdón a Dios, porque nosotros no hemos sido obedientes a su palabra. No hemos sido obedientes a su voz, que nos invita a amarla y a seguirle a Él. Que nos invita a amarnos, a vivir en comunidad. Así que, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los santos y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersea por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que se recuegue en misericordia, tenga piedad de nuestros pecados, nos perdone, y nos lleve a la vida eterna. Amén. R alteración de la vida eterna. R alegría de nuestros pecados, mo sales, R alegría de nuestro cristo, ro al현, y nos lleve a la vida eterna. Amén. R alegría de nuestros pecados, Señor, me quiera, Señor, me quiera, Señor, me quiera. Señor que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales por Jesucristo Señor nuestro que siendo Dios vivi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén nos sentamos para escuchar con atención la palabra del Señor estamos a la orden para encontrarnos de edición y grabación de video narrados le grabamos ferias, tordeos, fiestas de cumpleaños, bodas y todo evento general que usted quiera grabar escríbenos a nuestro WhatsApp 504-9834-9826 Primera lectura del libro de crónicas enviaba desde el principio avisos por medio de mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios despreciaron sus palabras y se muslaron de sus profetas hasta que estalló la ira de Yahvé contra su pueblo y ya no hubo remedio incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos los objetos preciosos y a los que escaparon de la espada los llevó prisioneros a Babilonia donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se estableciera el reino de los persas así se cumplió la palabra de Yahvé por boca de Jeremías hasta que el país haya pagado su sábado quedará desolado y descansará todos los días hasta que se cumplan los 70 años en el año primero de Ciro, rey de Persia en cumplimiento de la palabra de Yahvé dicha por boca de Jeremías Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia que mandó comunicar de palabra y por escrito a todo su reino así habla Ciro, rey de Persia Yahvé, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén en Judá quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo sea su Dios con él y su amor palabra de Dios tu recuerdo Señor es mi alegría tu recuerdo Señor es mi alegría tu recuerdo Señor es mi alegría nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion en los sauces que por allí se encuentran habíamos colgado nuestras albas tu recuerdo Señor es mi alegría ahí los que nos habían deportado nos pedían palabras de una canción y nuestros reactores un canto de alegría cantemos un canto de Sion tu recuerdo Señor es mi alegría como íbamos a cantar un canto del Señor en un suelo extranjero si me olvido de ti Jerusalén que mi derecha se olvide de mí que mi lengua se me pegue al paladar si de ti no me acuerdo si no considero a Jerusalén como mi máxima alegría los recuerdo Señor es mi alegría Pablo a los Efecios pero Dios es rico en misericordia con que amor tan inmenso nos amó estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo por pura gracia ustedes han sido salvados Dios nos resucitó en Cristo Jesús y con Él para sentarnos con Él en el mundo de arriba en Cristo Jesús Dios es toda generosidad para con nosotros por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia esto no vino de ustedes sino que es un don de Dios tampoco lo merecieron por sus obras de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso lo que somos es obra de Dios hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas Palabra de Dios ¡Gracias! 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 cumplir en ti, Señor, palabra es hermana, que le añadiré. El Señor esté con ustedes Hijo de Espíritu, proclamación del Santo Evangelio, según San Juan, gloria a mi Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor aquí, Señor Jesús. Pueden sentarse. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. Bienvenidos todos y todas, digo yo así bienvenidos, porque son ustedes que me hubieran dicho bienvenido a mí, pero no ocurrió así. Y entonces yo les digo, bienvenidos todas y todos, todos y todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Bienvenidos todos en esta noche de este domingo cuarto del tiempo de cuaresma. ¿Qué domingo? Cuarto cuarto del tiempo de cuaresma. Y nos hemos reunido aquí en la comunidad de San Lucas, ¿verdad? Convocados por el apóstol Santiago. Convocados por el apóstol Santiago. Nos hemos reunido aquí, ¿verdad? Gracias al apóstol Santiago que nos ha invitado, nos ha convocado. No ha sido nadie más, no ha sido la propia Marina, no ha sido don, ¿cómo se llama? Don Pedro. No han sido los misioneros porque ni están. No han sido los catequistas porque ni están. sino que ha sido el apóstol Santiago que nos ha convocado para que nos reunamos en torno a su maestro. ¿Para que nos reunamos en torno? A su maestro. ¿En torno a quién? A su maestro. A su maestro. ¿Y quién es el maestro del apóstol? Jesús. Entonces, nos hemos reunido aquí, en torno a la mesa del altar del Señor Jesús, por invitación del apóstol Santiago. Que nos invita a que nosotros sigamos al Señor Jesús. Sigamos su ejemplo. Del cual el mismo Jesús nos dice, ahora en el Evangelio de San Juan, que tanto amó Dios al mundo, que le entregó su único Hijo, Jesús Cristo. Lo entregó para ser clavado en una cruz. Que no la tenemos, hay que ponerla. Para ser clavado en una cruz, para derramar su sangre en la cruz. Para que todo el que crea en Él, todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Todo el que crea en quién? En Jesús. Todo el que crea en quién? En Jesús. Todo el que crea en quién? En Jesús. En Jesús. No en el apóstol. El apóstol nos invita a seguir al Señor Jesús. Así que, curioso aquí que no veo ningún Cristo. Porque había uno Padre, pero Joder, ¿a dónde está? Y porque lo quitaron, eso es lo primero que tenemos que estar aquí. Porque el apóstol Santiago nos invita, Él nos invita para que sigamos a Jesús. Vamos a poner esto del Sagrado Corazón de Jesús, por lo menos. ¿Verdad? El apóstol, bueno, aquí está el Sagrado Corazón. El apóstol Santiago nos invita para que sigamos al Señor Jesús. Vemos en el Evangelio que el apóstol Santiago era hijo de Cebedeo y que estaba con su hermano Juan y en el mar, le vendrán las redes para ir a pescar. Cuando pasó el Señor y el Señor le dijo, muchachos, ¿qué están haciendo aquí? Ahí. Vengan y síganme. Y Él se fue detrás de Jesús. Él se fue detrás de Jesús. Y eso es lo que nos invita ahora a nosotros. Que igual que Él lo dejó todo, que también nosotros dejemos todo y nos vayamos detrás del Señor Jesús. Y miren que interesante, Él nos ha convocado y nos invita para qué, para que lo dejemos todo y nos vayamos detrás del Señor Jesús. ¿Qué nos dice ahora? Que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo Jesucristo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Todo el que crea en Él tenga vida eterna. Muy bien, entonces tenemos que tener esto bien clarito. El apóstol Santiago nos ha convocado ahora para que nos reunamos en torno al Señor Jesús, su maestro. En torno al Señor Jesús, su maestro. Y que sigamos nosotros su palabra. Sigamos nosotros su palabra, la palabra de el Señor Jesús. Que nos dice, un mandamiento nuevo les doy. Que nos dice, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros como yo les amo. Que se amen los unos a los otros como yo les amo. Muy bien, así tenemos que ser muy bien. Por eso decía aquí, así que señores de San Lucas me van a comprar un grispe enorme, grande. Y lo van a poner aquí. Para entender que el apóstol Santiago nos invita a que sigamos al Señor Jesús. Porque el apóstol Santiago sin Jesús, no es nada. Claro, el apóstol Santiago tiene poder de intercesión ante el Señor Jesús. Tiene poder de intercesión ante el Señor Jesús, sí. Tiene poder de intercesión ante el Señor Jesús, sí. Porque le fue fiel. Le fue fiel. Fiel. Pero el apóstol Santiago no le gusta la corrupción. No le gusta la corrupción. Eso sí se lo digo claro. Le llaman ahí la carta del apóstol Santiago que está en la Sagrada Biblia. El apóstol Santiago no le gusta la corrupción. Ni que sus hijos amados, sus hermanos amados, que somos nosotros, también andemos detrás de corruptos. No, el apóstol Santiago, los que han leído la Sagrada Escritura, ¿se acuerdan que dijo aquel? Que le dijo a Jesús un momento, dijo en aquel momento, ¿Quiere Señor que mandemos sal? ¿Quiere Señor que mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con esta gente perversa? O sea, entonces nosotros tenemos que ponernos bien claritos. ¿Queremos seguir al Señor Jesús o no le queremos seguir? Pero si vamos a seguir al Señor Jesús y amamos al apóstol Santiago y queremos al apóstol Santiago, pues tenemos que seguir su ejemplo. Que el apóstol Santiago fue fiel al Señor Jesús y hasta le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza. Por eso cuando hacemos estos adornos aquí, tiene que ser color rojo. No azul, porque el azul nos tiene metidos en Honduras, en una pobreza terrible y en una oscuridad tremenda. ¿Verdad? Y ahora que venía aquí ni el apóstol se miraba, todos lo cubrían. Por eso mandé poner este cosito blanco para que se mirara. La decoración del apóstol Santiago tiene que ser roja porque a él le cortaron la cabeza. ¿Le cortaron? La cabeza. La cabeza por serle fiel al Señor Jesús. Por no andar detrás del pecado. Por haber renunciado al pecado. Por no legitimar la corrupción. No legitimar la corrupción. No andar detrás de corruptos. O sea, que si queremos nosotros llegar al cielo, donde está el apóstol Santiago, tenemos que apartarnos de los corruptos, de los ladrones, de los mentirosos, de los envidiosos, de los farsantes, y de abrazar realmente nuestra fe en el amor de Jesús. Y es un llamado que lo hace el apóstol y no solamente el apóstol. Ahora lo vemos en la primera lectura de este domingo cuarto de cuaresma que hemos escuchado. ¿Qué dice la primera lectura en la carta de las crónicas? ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice la primera lectura? ¿Qué dice la primera lectura? Mira a ver. Dice la primera lectura de la carta de las crónicas. Dice. Dice. No sé si me voy a cortar la garganta. Dice. En aquellos días. Mira a ver. Dice. Dice la primera lectura de la carta de las crónicas. Dice. En aquellos días. ¿Cuándo? Ah, no, no es en estos días, ¿verdad? No, no es en estos días, ¿verdad? No, es en aquellos días. Dice la primera lectura. En aquellos días los jefes de los sacerdotes y el pueblo entero multiplicaron sus infidelidades. En aquellos días los jefes de los sacerdotes, los sumos sacerdotes y todo el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles. Y mancharon la casa del Señor que él había construido en Jerusalén. Siguiendo la costumbre de los gentiles, de los paganos. De los paganos. Ustedes lo dice en el libro de las crónicas. Bueno, en aquellos días los sumos sacerdotes y el pueblo entero multiplicaron sus infidelidades. Sus infidelidades. ¿Verdad? Según las costumbres abominables de los paganos. Y mancharon la casa del Señor. Y mancharon la casa del Señor. Fue en aquellos días, pero no fue ahora. ¿Fue cuándo? Ahora no, ¿verdad? Ahora los cristianos de ahora viven en uniditos. Viven bien organizaditos. Viven en familia. Se aman, se perdonan, se ayudan. No hay ladrones. No hay corruptos. No hay envidia. No hay envidia. No hay egoísmo. No hay, ¿cómo que se llama? Hipocresía. No hay chisme. No hay borrachos. No hay cantineros. No hay cantinera. No hay eso, ¿verdad? No hay políticos mentirosos. Ni políticos ladrones. En la escuela está todo bien, ¿verdad? Porque hay maestros buenos y con pupitres y como que ya mi laboratorio y todo bien bonito. Todos están felices, ¿verdad? ¿Ah? Todos están felices, ¿verdad? No. ¿Y entonces? Ah, entonces quiere decir que también nosotros, oigan bien, dice la palabra. Voy a volver a repetir. En aquellos días, los sumos sacerdotes y todo el pueblo multiplicaron sus infidelidades siguiendo las costumbres, las costumbres de los paganos. Siguiendo las costumbres de los paganos y mancharon la casa del Señor. ¿Mancharon la casa? ¿Y la casa del Señor? ¿Cuál es? Esta. Esta es la casa del Señor. La casa del Señor es nuestro corazón. Recuerden que el apóstol Santiago, perdón, el apóstol San Pablo nos dice, no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo. No saben ustedes que son templo del Espíritu Santo. Y que, por tanto, su corazón no puede estar embotado en el mundo y en las cosas paganas. Que no puede estar embotado su corazón al odio, al egoísmo, al adulterio, a la fornicación, a la borrachera, a la envidia, a la hipocresía, a la mentira. Mucho menos al fraude. Su corazón tiene que llenarse de las cosas de Dios. Su corazón tiene que llenarse de las cosas de Dios. ¿Y nosotros qué? ¿Será que no hay mentirosos en San Lucas? ¿Será que no hay chismosos en San Lucas? Para pensar que ya la gloria, de hecho, me vendría para acá a pesar de que es caliente. ¿Me ven? ¿Por qué? Pensaría que ya la gloria de Dios. Somos sacerdotes. ¿Quiénes son sacerdotes? ¿Quiénes son sacerdotes ahora? Nosotros, porque por el bautismo, hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Miren qué grandeza, qué dignidad tan grande nos ha dado el Señor, que al ser bautizados nos ha constituido hijos y nos ha ungido sacerdotes, profetas y reyes. Para que nosotros le alabemos y le adoremos a Él y le seamos fieles a su palabra.